AGUAS DE MONTARIZ PATROCINA ESTE ESPACIO TUDENSE, UNA PERSONA QUE ACABA DE DECIR QUE TIENE 33 AÑOS, YO CONOZCO ES DE HACE BASTANTE MÁS TIEMPO Y ES UN PALISTA YA MUY RECONOCIDO SOBRE TODAS DISTANCIAS LARGAS, SOBRE TODAS DISTANCIAS DE MARATÓN Y QUE HACE 3 SEMANITAS ACABA DE QUEDAR CAMPEÓN DE ESPAÑA, UN POQUITO MÁS CORTO, UNA DISTANCIAS DE 5.000 METROS, O SEA QUE SIGUE EN FORMA, SIGUE EN MARCHA Y SIGUE AL PIER DEL CAÑÓN. MUY BUENAS POR VENIR, MUCHAS GRACIAS POR VENIR, MEJOR DICHO. Bueno, Manu, cuéntanos, por empezar por lo último, ¿qué tal esa sensación de quedar campeón de España hace dos semanas y media? Bien, venimos de Sevilla, del campeonato más emblemático del año, que es el campeonato de España de fondo, que se disputa todos los años en Sevilla y es como el inicio de la temporada y para los piragüistas es uno de los campeonatos así más importantes, se da la comienza a todo y bueno, es una distancia diferente para mí de lo que estoy acostumbrado, estoy acostumbrado más a las distancias largas, 5.000 METROS, es bastante más corto, bastante más corto y tenía bastantes medallas, he sido segundo, tercero, otros resultados, pero bueno, ganar no había ganado nunca y bueno, este año fue el motivo poder ganar. Te iba a decir yo, ¿eso significa algo? ¿Quiere decir que este año estamos un poquito mejor o cómo te ves tu, Mistato? Bueno, a ver, lo habíamos preparado bien, llegábamos en buena forma, sabíamos que llegábamos en buena forma y bueno, llegamos ahí a un sprint ajustado, fue muy ajustada la entrada de meta y quedó de mi lado este vez. Sí señor, canoísta, por cierto, que no lo había dicho antes, que es de canoa, de kayak canoa, él es de canoa, que es una especialidad muy gallega, por cierto, además, así que la mayoría, de hecho le ganaste otro día a Diego Romero, me parece que... A Diego Romero, a Tono Campos... Efectivamente, sí, los grandes, digamos, estáis los tres, los grandes ahí en... Sí, los gallegos estamos ahí arriba de todo. Pegando fuerte. Refiriéndome a este campeonato, también como club, el kayak tudense volvió a subir un podio más, son 26 años seguidos en el podio, eso se le dice muy fácil, pero al haberse mantenido incluso este año, que no está tan claro que pudiese llegar al podio, por potencial, a lo mejor, quizás el año más complicado, a lo mejor, de inicio, como previsión... Sí, a ver, los años van pasando, teníamos un potencial enorme hace unos años, cada vez estamos a menos, la generación que pilló el club fuerte, nos estamos haciendo mayores, algunos lo vamos dejando, otros seguimos, la cantera no viene muy, muy fuerte por detrás, entonces parece que cada año es un plus estar aguantando en el podio y creemos que no vamos a seguir aguantando y lo volvemos a conseguir. Y este año algún compañero se quedó fuera de la eliminatoria, entonces mirábamos que iba a peligrar ese podio, estábamos ya un poco contando que no íbamos a subir y volvimos a alcanzarlo y son, como decías, 26 años seguidos que subiendo ahí al podio. Sí, son muchos, muchos, muchos años vivió. Hablando de años y hablando de pasado, ¿por qué Manu hace piragüismo y por qué Manu hace canoa en concreto? Bueno, hacer piragüismo en Tui, a ver, es fácil, es fácil porque hay, es de uno de los deportes más importantes que tenemos en Tui, tenemos un río impresionante para allí para poder practicarlo y coincidió así, que lo probé un verano, me gustó, me enganchó y así, y dentro de lo que es piragüismo puedes escoger entre el kayak y la canoa y me tocó la canoa. ¿Te tocó por gusto o te tocó por qué? Por gusto, por gusto, los coges y tú decides lo que quieres y bueno. Pero no es por condiciones, no es que, obviamente después se te da mejor la canoa porque sigues practicando. Cuando los coges eres pequeño y bueno, decides un poco por gustos. Sí, señor, sí, señor. ¿Y por qué te gustó la canoa, te acuerdas? Bueno, no sé, fue probar uno u otro y nada, coincidió así, nada más importante. Bueno, empezaste joven, empezaste siempre teniendo buenos resultados a nivel nacional, lógicamente, y a nivel internacional. ¿Eso te generó esa, no sé si esa posibilidad en algún momento de poder vivir de esto o no? No, llegar a vivir exclusivamente de eso se complicaba bastante. A ver, puedes vivir los años que eres medalla internacional en un campeonato del mundo y tal, puedes a lo mejor subsistir ese año o tal, pero hasta ahí, no más. Y una vez te quedas fuera de un podio internacional ya los recursos pasan de ser a pocos a cero. Entonces no es viable eso. A no ser que estés dentro de una distancia olímpica o así, no es viable. ¿En algún momento pudiste estar en una distancia olímpica? ¿Te planteaste esa posibilidad o no? Bueno, cuando más joven lo había intentado, se intentaba, entrenábamos para eso también, pero bueno, mis condiciones físicas a lo mejor no ayudaron para conseguirlo y nunca conseguí un resultado para entrar dentro del equipo olímpico. Eso me interesa bastante porque ver cómo sois capaces de seguir en un deporte sin tener ese espejo, o ese espejo no, esa posibilidad de dejarse ver con unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se motiva uno? Porque claro, los Juegos, pues siempre tienes los Juegos ahí, tienes la competición, tienes los cuatrienios para intentar llegar. ¿Cómo se motiva uno fuera de ese foco? Bueno, a ver, los Juegos Olímpicos al final es una vez cada cuatro años, es la prueba más importante deportivamente que existe, pero bueno, nosotros dentro de distancias que no son olímpicas, tenemos nuestro campeonato del mundo todos los años, nada, luchas por estar en lo más alto de un podio mundial, que es una pasada, yo lo he conseguido tres veces, estar arriba de todo, en la categoría sub-23, y es una sensación, bueno, única. Que de ahí no le quitas, esa sensación tuya y ese orgullo tuyo no es diferente, supongo, de lo que podría sentir en unos Juegos. A ver, los Juegos están por encima de todo, eso es claro, no hay ni punto de comparación con nada, pero bueno, estar en una medalla de un campeonato del mundo es impresionante también. Sí señor, tres campeón y dos sub-campeón en categoría S, efectivamente. Aún estamos en esa pelea, piensas ir este año al mundial también, ¿no? Bueno, para el mundial de 5.000, que nunca había estado en un campeonato del mundo de 5.000, había estado en Copas del Mundo y a lo mejor un campeonato de Europa, pero campeonato del mundo de 5.000, no, este año ya me he clasificado para Canadá, que va a ser en agosto, y bueno, estaremos allí compitiendo, a ver cómo se nos da contra los más fuertes de la canoa mundial en esas distancias, y después mi objetivo principal es luchar por ser campeón del mundo de maratón, que va a ser en Ponte de Lima en octubre, muy cerca de casa, es como competir en casa. ¿Se te monta un objetivo sobre otro o no? A nivel de preparación me refiero. No, se puede, son compatibles los dos, pero bueno, siempre en la cabeza está... Que bueno, que ya un poco he estado dos años lesionado de la cadera, ya nos estaba costando clasificarnos para los campeonatos, parecía que ya se estaba acabando y bueno, este año parece que volvemos ahí y lo vamos a volver a intentar. Supongo que las ganas, esa ilusión o esa motivación la sigues teniendo, porque si no ya lo hubieses pasado. Sí, claro, es que me gusta mucho y esa sensación de ver a mi familia que me esté viendo competir en un campeonato del mundo, para mí es lo que me ayuda todos los días a entrenar. Sí, ¿no? Es un poco tener ese objetivo, ¿no? De servir de ejemplo en algún sentido o no. Sí, no hay mejor satisfacción que ver a mi gente toda que me venga a ver un campeonato del mundo, por ejemplo. Para mí eso, más nada, por ejemplo, el mundial de 2019 que fue en China y que se fueron 25 personas a verme a China, es que esa experiencia en la vida es única. Sí, señor. Eso es único. Efectivamente, tener esa gente, aparte tan cerca, ¿no? Todos de TUI, la asociación de allí de TUI, tenerte... Supongo que uno también eso se lo gana, ya no solo por los resultados, sino también un poco por el día a día, por el compañerismo, la cercanía con la gente, ¿no? Sí, puede ser. A ver, yo intento ser muy cercano a la gente y, bien, en TUI la verdad que la gente me arropa mucho, me siento bastante querido en TUI. Y, bien, aparte, me dedico a la hostelería, tengo un negocio dedicado al público y trato mucho con todo el mundo, con la gente. Entonces, tanto dentro como fuera del agua, trato mucho con la gente. Sí, señor. Negocio de hostelería, la de mano, ¿no? Una tatería, si no me equivoco. ¿Cuándo surge esa opción, o por qué surge esa opción, digamos, de llevar ese negocio en concreto? Bueno, yo siempre me dediqué un poco a la hostelería, conocí a mi mujer, que es cocinera, y un poco la familia de mi mujer viene de siempre, de la hostelería, y un poco decidimos montar un poco una línea, ellos tienen varios restaurantes, y montar un poco una tapería allí en TUI, de donde soy, y fue así, ya llevamos ya 11 añitos con el negocio y poco a poco vamos creciendo un poco más. Sí, señor. ¿Qué es más duro, los entrenamientos o el trabajo? Bueno, los entrenamientos, yo creo que son más duros los entrenamientos. Sí, sí. Que te exige más, a lo mejor tienes más jefes en el entrenamiento que en el trabajo. El entrenamiento del diario, si quieres estar en la élite, es duro, porque psicológicamente, más duro que físico, porque físico también es, porque te desgasta, es psicológico, es difícil también, llevarlo todo, y al final se junta el trabajo profesional con lo del deporte y tal, pero bueno, pero al final, si consigues los objetivos, merece la pena. Sobre todo en el tema de lesiones, no me hablabas antes de problemas de cadera que tuviste, en esos momentos supongo que sí que te llegas a plantear un poco si te vale la pena, ¿no? Sí, son, a ver, hay más momentos en los que difíciles de que te planteas si merece la pena todo ese sacrificio que haces a diario, que los buenos, pero bueno, el bueno al final tapa todos los malos, pero bueno, sí, aparte el problema de cadera este, bueno, que aún sigo teniendo ahí un poco, pero bueno, ya no es el dolor que tenía este último año y todo, te lo pone más difícil, pero bueno, seguimos, seguimos. Hay que tener la motivación, ¿no? Sí. Porque por ejemplo ahora, me hablabas, como nueva motivación, esto de los 5.000 metros, esto de Canadá, ya estudias, ya tienes los rivales, ya tienes todo muy claro de aquí a allá, o todavía hay mucho trabajo. No, hay mucho trabajo por delante, la verdad que no, sabíamos que podíamos estar ahí luchando por ganar, pero bueno, no era el objetivo principal, no íbamos solo a ganar, no era, surgió, apareció, apareció, ganamos y ahora hay que pensar un poco en ese campeonato del mundo, en esa distancia, pero no, así de entrada no, no era el plan, no era el plan, no era el plan. Pero bueno, está bien que los planes no se intersalgan, pero que salgan mejor, incluso los esperados, eso está perfecto. Mejor de los esperados, eso es. Eso está perfecto. Pues nada, Manu, que te agradezco un montón el haberte acercado hasta aquí, que haya muchísima suerte en Canadá, que haya muchísima suerte en los sistemas, en Portugal, ¿no? En Portugal, sí, en Ponte de Lima. Creo que es más cerquita, en Ponte de Lima, aquí al lado, no hay un campeonato, te pueden ir los 50, o más, o más. Lo he dicho, muchas gracias por hacer parte por aquí, Manu, y muchas gracias por atendernos, hoy con Manu Garrido, y seguiremos con nuevas entrevistas, para ir dando importancia al deporte de aquí, al deporte profesional, y al deporte no tan profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.